Ahí está. Messi después de que lo chocó un tren. Tal vez, pero no. Gracias Héctor. Bueno, vamos a cerrar entonces con la última sesión. Bueno, y para introducir este tema me gustaría ver cuál es uno de los objetivos, una de las razones por las cuales Dios nos salva. La Biblia no puede ser más clara. Una de las razones por las que Dios nos salva, nos redime, es para que nosotros podamos ser santos. Este ha sido el propósito de nuestra redención desde la eternidad pasada. Como lo explica Pablo, ¿se acuerdan en Efesios capítulo 1, versículo 3, cuando Pablo exclama a Dios y le dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto quiere decir que cuando Dios nos salva por la justicia de Cristo, lo hace para que nosotros también seamos marcados por ella, por esa justicia de Cristo. Tal como el autor, ¿se acuerdan? J.I. Packer lo describe, él dice así, en realidad la santidad es el objetivo de la redención. Así como Cristo murió para que podamos ser justificados, también somos justificados con el objetivo de que podamos ser santificados y santos. El objetivo de nuestra salvación es la santidad, una vida de piedad. Por esta razón no debe sorprendernos que encontremos tantos pasajes en el Nuevo Testamento en donde se nos llame a vivir vidas santas. Hay muchos pasajes. 1 Tessalicenses 4.3, 4.7, donde se habla que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Segunda de Timoteo 1.8 y 9, Primera de Pedro 1.13 al 16, que seamos santos como Dios es santo. Pero exactamente ¿en qué estamos tratando de convertirnos? Es claro que Dios nos salvó para que fuésemos santos. Eso lo entendemos todos. Todos nosotros lo entendemos porque la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. Pero la pregunta es ¿cómo luce la santidad en la práctica? ¿Cómo luce la santidad en la práctica? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos nada más y nada menos que en la persona de Jesús. En Jesús nosotros vemos el ejemplo por excelencia de lo que significa ser santo. Él es nuestro modelo de amor Juan 13. Él es nuestro modelo de humildad Filipenses capítulo 2. Él es nuestro modelo de obediencia como dice Juan 6.38. Entonces, es en Cristo en donde vemos todas las virtudes de lo que significa ser una persona santa. Por eso, Pablo dice que el objetivo de nuestra salvación al final de cuentas es que seamos transformados a la imagen de quién? A la imagen de Cristo. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 8? Cuando Pablo describe esa cadena que no se puede quebrar que no se puede romper de la salvación y Pablo dice versículo 28 de Romanos 8 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el propósito de nuestra salvación. El propósito de nuestra salvación no es que vivamos en el cielo que tengamos una vida feliz. El propósito de nuestra salvación es nuestra santidad. Que seamos transformados a la imagen de Jesús. Eso es claro. La Biblia nos llama a ser santos. En Jesús vemos el ejemplo de lo que es una persona santa pero tenemos un problema y el problema es este. El problema es que Jesús fue santo toda su vida y nosotros no. Y Pedro capta muy bien esta tensión entre el llamado de ser santos y la impecabilidad de Cristo. Acompáñenme su Biblia es a Primera de Pedro 1 Primera de Pedro 1 Perdón, Primera de Pedro 2 Versículo 21 Después de que él se dirige a esa audiencia y los llama a que se abstengan de los deseos carnales y que vivan vidas que manifiesten la gloria de Dios dice en el versículo 21 Pues para estos fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros noten dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Noten la tensión Pedro dice que Jesús nos dejó un modelo y sin embargo el modelo nunca pecó. Si nosotros debemos conformarnos a la imagen de Cristo entonces el llamado a imitar a Cristo puede parecer un poco injusto. Un poco injusto cuando consideramos el hecho de que después de todo él fue Dios en la carne ¿no es así? Podríamos llegar a objetar de que Jesús corre con ventaja alguno podría decir él corre con ventaja porque cuenta con una naturaleza divina y nosotros no. Y su modelo en ese momento su modelo de santidad parecería ser inalcanzable y últimamente imposible. Por eso hoy quiero que consideremos nuestro llamado a ser santos desde la humanidad de Cristo. vimos la deidad de Cristo ahora que quiero que nos concentremos en la humanidad de Cristo porque no veo cómo Dios podría pretender que nosotros tomáramos en serio nuestra santidad si tendríamos que imitar la deidad de Cristo como tal algo que es imposible. Y por eso me gustaría esta noche enfocarnos en tres evidencias de la humanidad de Cristo que nos que nos animan a ser más como Jesús en nuestra búsqueda por la santidad en nuestra búsqueda por el deseo de crecer en la piedad vimos tres evidencias de la deidad de Cristo en la sesión anterior y ahora vamos a ver tres evidencias de la humanidad de Cristo y para eso vamos a enfocarnos en sólo dos versículos de Lucas capítulo 2 dos versículos dos versículos de Lucas capítulo 2 voy a leer el contexto para entender dónde estamos en el relato versículo 39 de Lucas 2 Lucas dice después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret y el niño dice crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo doce años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas y cuando lo vieron se sorprendieron y le dijeron su madre y le dijo su madre hijo ¿por qué nos has hecho así? he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia entonces él les dijo ¿por qué me buscabais? ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? pero ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres oremos al Señor querido padre te damos gracias por este texto que tenemos la oportunidad de analizar y estudiar esta noche gracias porque podemos reunirnos congregarnos en un mismo espíritu con el deseo de crecer y ser transformados a la imagen de Jesús padre tú nos has dejado tu palabra un tesoro para nosotros un libro sin igual que revela tu voluntad para nuestras vidas te pido que ahora quites de nosotros cualquier cualquier orgullo cualquier mala disposición que pueda haber en nuestro corazón cualquier distracción por la cual estemos lidiando y que podamos enfocarnos de lleno y por completo en tu palabra que tu palabra nos cautive como nos cautivó Cristo esa primera vez obra en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo lo pedimos en el nombre de Jesús amén el título de mi mensaje entonces es la humanidad de Cristo y nos vamos a enfocar solamente en dos versículos leí todo el pasaje para que entendamos el contexto pero vamos a estar solamente en el versículo 40 y en el versículo 52 versículo 40 y versículo 52 y en estos dos versículos otra vez vamos a ver tres evidencias de la humanidad de Cristo que nos animan a ser más como Jesús en nuestra búsqueda por la santidad la primera evidencia de la humanidad de Cristo es su crecimiento su crecimiento esa es la primera evidencia de la humanidad de Cristo Lucas señala esto en ambos pasajes noten versículo 40 y el niño que crecía y se fortalecía y se llenaba de saber simplemente una idea de desarrollo personal a eso se refiere en el Nuevo Testamento desarrollo personal y esto queda perfectamente ilustrado en el libro de Gálatas Gálatas capítulo 1 Gálatas capítulo 1 cuando Pablo está hablando de su vida antigua dice versículo 13 porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo noten aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre ahí el verbo que aparece en la reina valera como aventajaba es en el que el mismo que aparece en Lucas 2 52 como crecía progresaba dice Pablo avanzaba en el judaísmo la idea es que Pablo antes de su conversión avanzaba de tal manera que se despojó y cortó cualquier obstáculo que se le presentó en el camino así como alguien que va por la selva y corta el camino o un buque que va por el agua y avanza en el mar de la misma manera Pablo avanzaba en el judaísmo hacía progreso y nada lo detenía hasta que se encontró con Cristo estos son los dos verbos ambos parecen estar relacionados en significado semánticamente hablando están relacionados avanzar desarrollarse crecer aumentar pero aunque están relacionados no hablan de lo mismo ¿qué quiero decir con esto? el primer verbo el que aparece en Lucas 2.40 habla del crecimiento humano natural que Jesús tenía mientras que el segundo verbo el que aparece en Lucas 2.52 se enfoca particularmente en el desarrollo del crecimiento de Jesús hay una diferencia no es lo mismo crecer que desarrollarse no es lo mismo crecer que desarrollarse muchas personas crecen pero no se desarrollan necesariamente y podríamos tomar muchos ejemplos y hoy tal vez los jóvenes son el mejor ejemplo que podríamos tomar ¿no? de que crecen en edad pero no se desarrollan propiamente hablando consideremos otro ejemplo la pubertad hay quienes sufren por ejemplo un retraso en la adolescencia y atraviesan esa etapa de su vida en que suelen darse los cambios propios de la pubertad sin experimentar necesariamente ningún cambio en sus cuerpos en cierto sentido crecen pero ¿qué? no se desarrollan Lucas quiere hacernos entender que Cristo creció en todo el sentido de la palabra creció y se desarrolló como un niño como un ser humano lo hizo naturalmente y en unos instantes vamos a ver de qué maneras creció en unos instantes lo vamos a ver más específicamente pero por ahora quiero solamente hacer hincapié en esto quiero hacer hincapié en el hecho de que el crecimiento apunta a la humanidad de Jesús el concepto de crecer apunta a la humanidad es un testimonio es una evidencia de la humanidad de Cristo ¿por qué? porque para Dios es imposible crecer en algo para Dios es imposible crecer en algo Dios está completamente desprovisto de todo cambio totalmente el Salmo 102 contiene un claro ejemplo de esto acompáñenme ahí Salmo 102 Salmo 102 versículo 25 el salmista escribe y dice desde el principio le está hablando a Dios tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos escuchen ellos perecerán más tú ¿qué? permanecerás y todos ellos son como vestidura que se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados pero tú ¿qué? tú eres el mismo y tus años no se acabarán evidentemente Dios existió antes de que hubiera alguna creación y existirá y existirá de la misma manera en sus perfecciones en sus propósitos en sus promesas después de que los cielos y las tierras hayan sido destruidos Dios no está sujeto al proceso de cambio como la creación lo está mejorar o empeorar es simplemente imposible para Dios Él es el que es y siempre ha sido perfecto y de igual modo es imposible que Cristo como Hijo de Dios mejore es imposible que en su naturaleza divina Él mejore ¿por qué? porque Él es un ser infinitamente perfecto que no necesita cambiar en nada pero como hombre que Él es Cristo creció y se desarrolló durante su tiempo en la tierra ¿entienden la diferencia? estamos enfocándonos en la humanidad de Cristo y el crecimiento apunta perfectamente a eso Jesús fue totalmente humano pero sin la herencia de pecado por lo tanto se desarrolló como un humano como tal desde pequeño hasta grande y a pesar de que Cristo nació de la misma manera que nacemos nosotros Él no heredó una naturaleza corrupta nosotros heredamos nuestra herencia corrupta de pecado de parte de quién de nuestros padres no es así particularmente la herencia corrupta viene de nuestro padre Adán Romanos capítulo 5 versículos 18 y 19 hablan de eso de que la herencia corrupta viene de parte de nuestro padre pero como la concepción de Jesús no la causó José quien causó la concepción de Jesús el Espíritu Santo la herencia de pecado se vio totalmente interrumpida por eso no me sorprende que si vuelven al capítulo 2 de Lucas noten lo que Lucas dice al regresar ellos versículo 43 acababa la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen noten que dice José y su madre no dice su padre y su madre porque acababa de decir que Jesús fue concebido de parte de quien del Espíritu Santo donde dice eso en Lucas capítulo 1 versículo 35 acompáñenme a sus Biblas Lucas capítulo 1 versículo 35 respondió el ángel y le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra le está hablando a María por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado que hijo de Dios la concepción de Jesús la causó el Espíritu Santo entonces la herencia del pecado se vio interrumpida eso es lo que dice Lucas 1 35 y la obra del Espíritu Santo también interrumpió milagrosamente la transmisión del pecado de parte de quien de María cuando Cristo estuvo en su vientre esto explica la impecabilidad de Jesús que Jesús no tuvo pecado nació sin herencia de pecado y no cometió pecado como vimos en primera de Pedro capítulo 2 como vemos en Hebreos capítulo 4 por ejemplo Hebreos capítulo 4 versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Hebreos capítulo 7 versículo 26 porque tal sumo sacerdote nos convenía y noten como el autor de Hebreos define describe al sumo sacerdote Jesús lo llama santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos todo esto explica la impecabilidad de Jesús claro algunos han objetado diciendo que si Jesús no pecó entonces no era verdaderamente humano ¿por qué? porque todos los humanos pecan y por lo tanto Él tampoco puede ser nuestro modelo de santidad pero esta objeción es poco seria porque no toma en cuenta que nuestra condición ahora es muy diferente a lo que era antes tanto Adán como Eva eran verdaderamente humanos antes de que cayeran en Génesis 3 esto quiere decir que el pecado no determina la humanidad de alguien ¿entienden eso? el pecado no determina la humanidad de alguien una persona puede ser verdaderamente humana sin ser afectada por el pecado y este es el caso de Cristo quien creció y se desarrolló como cualquiera de nosotros era verdaderamente humano pero sin pecado en las palabras de James Montgomery Boyce Él dice con la excepción de ser pecador todo lo que se puede decir de un hombre se puede decir de Cristo de hecho Cristo era tan pero tan humano que lo que aquellos que vivieron con Él y trabajaron con Él durante 30 años y aún sus hermanos que crecieron juntos bajo el mismo techo no lo vieron más que como un buen ser humano eso fue todo de hecho ¿saben lo interesante de este pasaje? es que José y María se olvidan al niño lo veían como qué como un ser humano si lo veían como algo más que eso oh hubiesen estado ahí al ladito sin lugar a dudas pero se lo olvidan y tienen que volver a buscarlo todo esto quiere decir que muchos no tenían ni idea de que Jesús era Dios hecho carne y vivía entre ellos su crecimiento como hombre era aparente a todos lo veían como un hombre verdadero porque crecía al igual que crecemos todos nosotros desde infantes hasta adolescentes nos desarrollamos y nos desarrollamos a llegar adultos entonces su crecimiento como Lucas señala en Lucas 2 40 y 52 apuntan a la humanidad plena de Cristo esa es la primera evidencia veamos otra evidencia la segunda evidencia de la humanidad de Cristo que nos anima a imitarle es su criterio vimos su crecimiento ahora quiero que vean en sus biblias el criterio que tenía Cristo nuevamente Lucas menciona dos veces esto en los versículos dice noten versículo 40 el niño crecía y se fortalecía ¿cómo se fortalecía? en que se llenaba de sabiduría dice el texto y la gracia de Dios era sobre él versículo 52 y Jesús crecía ¿en qué? en sabiduría dos veces Lucas habla de lo mismo o sea por lo que podemos ver Jesús no solo se limitó a crecer físicamente creció físicamente pero además él creció ¿de qué manera? creció en lo que concierne a la sabiduría se fortalecía dice el texto se llenaba de sabiduría y esto difiere marcadamente de algunas leyendas registradas en los libros apócrifos si ustedes tienen alguna chance de leer estos relatos van a ver a Jesús y se lo describe al niño Jesús como alguien omnisciente se lo describe al niño Jesús como alguien omnipotente en su naturaleza humana de hecho hay historias en los relatos apócrifos donde se dice que Cristo siendo pequeñito supuestamente le dijo a una palmera que se doblara y refrescara a su madre María y ¿qué pasó al instante? ¡Bum! la palmera se dobló y refrescó a su mamá e incluso ya un poco más grande con cinco años de edad dice que Jesús estaba un poquito aburrido no tenía tantos juguetes y entonces tomó quiso hacer un truco de magia y convirtió doce aves doce gorriones de barro en doce aves verdaderas abra cadabra y ¡bum! al instante con cinco años e incluso hay un relato en los libros apócrifos que dice que Jesús llegó a matar a otro niño que lo chocó accidentalmente para luego golpear con ceguera a sus padres porque se habían quejado con María y José estos son relatos ficticios puras leyendas son historias no verdaderas porque Lucas acá señala que Cristo no poseía todo el conocimiento siendo un bebé que Cristo en su humanidad no poseía todo el conocimiento siendo un niño pequeño hubieron ciertas cosas que como infante Cristo no conocía al principio Cristo tuvo que aprender cosas tuvo que crecer y tuvo que desarrollar su propio criterio es por esta razón que inmediatamente el texto dice en el versículo 40 que Jesús no solo crecía sino que él también se fortalecía literalmente se hacía más fuerte con el paso del tiempo y esta relación entre su crecimiento físico y su desarrollo de criterio o su desarrollo de sabiduría se hace claramente evidente en el versículo 52 dice Jesús crecía en sabiduría y en qué y en estatura ¿saben cuál es el significado más básico de estatura en griego? edad edad mientras más años pasaban él crecía no solo físicamente sino que crecía también en sabiduría y en este contexto hace hincapié es en la madurez de Jesús o sea noten lo que el texto está enseñando lo que el texto está diciendo es que la sabiduría de Jesús no era un derivado de su naturaleza divina ¿entendieron eso? la sabiduría de Jesús no era el derivado de su naturaleza divina de lo contrario nosotros tendríamos que afirmar que Cristo como Dios tenía la capacidad de mejorar algo que es meramente imposible en virtud de su deidad en todas sus perfecciones divinas Jesús es infinitamente pleno él no necesita crecer en su divinidad él no tiene necesidad de aprender como Dios ni tampoco puede ¿por qué? porque como Dios él es un ser inmutable que no cambia como tal él sabe todo acerca de todo todo el tiempo esto quiere decir otra vez que la sabiduría que Jesús tenía en su naturaleza divina no estaba sujeta ni al desarrollo ni al empeoramiento durante su encarnación este pasaje no está hablando de su naturaleza divina está hablando y enfocándose en su naturaleza humana y como la sabiduría de Cristo crecía y se hacía cada vez más fuerte en la medida que él se desarrollaba físicamente hablando como hombre Jesús tuvo que ser enseñado y Cristo sin lugar a dudas aprendió de la instrucción de sus padres y Cristo aprendió de la enseñanza de los rabinos en su ciudad natal en Nazaret escuchen Cristo tenía que preguntar para tener criterio porque en cuanto a hombre él no conocía todo necesariamente él crecía él se desarrollaba y esta es una muestra clara otra vez de la humanidad de Cristo él era verdaderamente un hombre cada día que pasaba Cristo alcanzaba mayor sabiduría de hecho en el original Lucas usa una construcción gramatical que indica que este desarrollo de criterio que este fortalecimiento de sabiduría era gradual era un proceso no es que él nació y ya lo tenía no es que él nació y le enseñó a su mamá a cambiar los pañales no fue gradual fue progresivo su crecimiento no fue algo que sucedió de la noche a la mañana no fue un proceso que ocurrió de día a día el texto dice que él se llenaba continuamente de sabiduría y la sabiduría de la cual Lucas está hablando aquí incluye más que conocimiento habla de inteligencia por supuesto de hecho nosotros lo vemos inmediatamente en el relato dice versículo 46 y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles noten que Jesús le pregunta y todos los que le oían se maravillaban de qué de su inteligencia pero la sabiduría de la cual habla Lucas incluye más que el mero conocimiento la sabiduría de la cual Lucas está hablando comprende la capacidad y comprende el deseo de usar ese conocimiento con el mejor provecho con la mejor ventaja por eso es que hablamos de criterio y no de conocimiento hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento la sabiduría es el conocimiento aplicado ese es el criterio como bien señala un autor él dice la sabiduría es más que mera inteligencia porque incluye la capacidad de controlar y de dirigir la mente eso es sabiduría de saber algo y actuar con eso entonces el hombre que es verdaderamente sabio procura las mejores metas procura los mejores medios para alcanzar las mejores metas y no es de extrañar entonces que el libro de proverbios señale que el origen de la sabiduría ¿de dónde proviene? de Dios el principio de la sabiduría es el temor de Jehová él es la fuente de la sabiduría ¿por qué? porque si nosotros definimos la sabiduría como el conocimiento aplicado para tomar las mejores alcanzar las mejores metas mediante los mejores medios entonces Dios siempre aplica su conocimiento de la mejor manera posible si no fuera así la omnisciencia de Dios se vería directamente afectada porque él estaría conociendo una mejor forma de hacer algo y no actuaría sobre eso pero como Dios tiene control absoluto de su conocimiento él siempre aplica su conocimiento perfectamente para cumplir sus propósitos eternos y lo que es realmente asombroso es que Cristo en su humanidad nos estamos enfocando en su humanidad Cristo en su humanidad tuvo que aprender todo esto a pesar de que él era Dios en la carne increíble 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 quien estuvo con Dios en el principio y por medio de quien todas las cosas fueron hechas también alcanzó sabiduría en su condición de hombre y se fue llenando a medida que aprendía se fue llenando del criterio de Dios se fue llenando de la sabiduría divina por medio de su propia lectura del propio estudio diligente de la palabra de Dios porque solo la palabra de Dios puede producir ese tipo de sabiduría tal como lo expresa se acuerdan David en la segunda parte del salmo 19 versículo 7 donde dice el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo la palabra de Dios es fiel hace sabio al sencillo y Cristo alcanzó mayor sabiduría como una consecuencia de la meditación que él hacía regularmente de la palabra de Dios por supuesto para nosotros es imposible tratar de comprender y penetrar este desarrollo este crecimiento del criterio de Jesús con todo lujo de detalle porque como Dios otra vez él no necesitaba en lo absoluto aprender la palabra de Dios ¿por qué? porque él mismo era la palabra de Dios Juan capítulo 1 versículo 1 lo acabamos de ver en el principio era el verbo él es el verbo de Dios el autor de Hebreos señala que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesús entonces es la personificación de la verdad de Dios de la sabiduría de Dios sin embargo en su condición de hombre él se sometió al aprendizaje increíble siendo quien era se sometió al aprendizaje su mente crecía en fortaleza su mente crecía en grado de sabiduría al estudiar la Biblia y el desarrollo de su criterio fue absolutamente normal fue absolutamente gradual como lo es para nosotros nosotros crecemos gradualmente en conocimiento normalmente mientras meditamos en la palabra de Dios pero por supuesto Cristo alcanzó un nivel de desarrollo que nosotros nunca alcanzaremos porque Cristo no tenía que pecado cada grado de su crecimiento en su sabiduría fue ideal cada grado cada paso que él tomaba en la sabiduría era perfecto él no era cautivo por ningún pensamiento de hombre él sabía cómo filtrar todo mediante la palabra de Dios y a pesar de que su crecimiento fue perfecto en cada nivel que le alcanzó así y todo Cristo como hombre nos dejó ejemplo a nosotros para que sigamos sus pisadas si nosotros queremos crecer en criterio y alcanzar la sabiduría divina tenemos que seguir el modelo de Cristo quien supo sujetarse supo aprender supo someterse a la autoridad de otros y estudiar el texto divino el criterio de Jesús habla de su humanidad a gritos pero hay una tercera y última evidencia de la humanidad de Cristo y es la comunión que él tenía con Dios vimos el crecimiento vimos el criterio ahora quiero que nos enfoquemos en la comunión que él tenía con Dios y esto queda claro al final del versículo 40 dice así y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y como termina dice y la gracia de Dios era sobre quien sobre él evidentemente tanto el criterio de Jesús como su desarrollo físico venían de parte de quien de Dios la gracia de Dios estaba sobre él el padre le dio al hijo todo lo que él necesitaba para cumplir su misión de rescate aquí en la tierra y una de las formas más importantes en las que Dios le mostró su favor a Cristo ¿saben cuál fue? la llenura del espíritu esa fue una de las maneras más importantes en las que Dios padre le mostró a Cristo su favor la llenura del espíritu por supuesto que desde su concepción el espíritu santo cubrió a Jesús de una manera muy particular al interrumpir la herencia de pecado que todos nosotros tenemos como vimos anteriormente en Lucas 1 35 hay una estrecha relación entre la santidad del espíritu y la santidad del ser en el vientre de María noten Lucas 1 35 dice respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios noten que el espíritu santo cubre y que es lo que nace un santo ser que interrumpe la herencia del pecado pero la presencia del espíritu santo no solo explica la impecabilidad de Jesús sino que la presencia del espíritu santo también habla de la comunión que Jesús tenía con el padre como hombre de lo contrario tendríamos que explicar nosotros y tendríamos que afirmar que Juan quien también fue lleno del espíritu cuando estaba en el vientre de su madre era sin pecado al igual que Jesús y eso no es así anteriormente en el relato en Lucas capítulo 1 versículo 15 dice porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo aún desde el vientre de su madre no está hablando de Jesús está hablando de quién de Juan pero Juan no fue impecable solo hubo un ser humano que no tuvo pecado Juan necesitó de un salvador como todos nosotros por eso es que después en Juan 1 29 le escuchamos ¿no? he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo incluido dice Juan el único ser humano que no tuvo pecado fue Jesús por tanto la obra del espíritu santo en Jesús no solo habla de la impecabilidad sino también nos apunta y nos habla también de su condición de hombre de la relación que él tenía como hombre con Dios recordemos que en la encarnación Cristo ¿qué es lo que hace? Cristo cede el uso independiente de sus atributos divinos en Filipenses capítulo 12 se despojó a sí mismo ¿no? haciéndose obediente tomando forma de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz él cede el uso independiente por eso es que ninguna de esas historias que vemos en los libros apócrifos es real él cede el uso independiente de sus prerrogativas divinas fue el Espíritu Santo quien media entre la Deidad de Cristo y la Humanidad de Cristo y lo fortalece para crecer en sabiduría desde muy pequeño y esto era algo que ya el profeta Isaías había anticipado en el Antiguo Testamento acompáñenme a Isaías capítulo 11 noten esto esto es importante Isaías 11 porque en Isaías 11 el profeta anticipa la venida del Mesías y cuando habla de él noten cómo describe a Jesús capítulo 11 de Isaías dice saldrá versículo 1 una vara del tronco dice ahí y un vástago retoneará de sus raíces y reposará sobre él que el Espíritu de Jehová y noten cómo se describe el Espíritu Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y este Espíritu le hará entender diligente en el temor de Jehová ¿se entiende eso? noten que Isaías ya había anticipado que el Espíritu iba a mediar entre la humanidad y la deidad de Cristo otra vez la fuente de la sabiduría de Jesús no era su naturaleza divina Isaías claramente dice que su criterio vendría como resultado ¿de qué? del Espíritu Santo llenándolo como puede llenar a cualquiera de nosotros Efesios capítulo 5 versículo 18 sed pues llenos del Espíritu Santo y esto es realmente extraordinario si se ponen a pensar el mismo Espíritu que residió el mismo Espíritu que moró en Jesús es el Espíritu que mora hoy en nosotros y ese Espíritu que hoy habita en nosotros es el Espíritu que habitó en Jesús y le dio a Jesús inteligencia entendimiento fortaleza y poder para andar en el temor de Jehová en los caminos de Dios en otras palabras la sabiduría de Cristo en su encarnación no era una extensión de su divinidad a pesar de que él era igual a Dios su criterio era una expresión externa de la llenura del Espíritu Santo y así como el fruto del Espíritu es una evidencia de la obra interna del Espíritu Santo en nosotros de igual modo Dios fortaleció a Jesús por medio de su Espíritu para que él aprendiera a ser obediente en su condición de hombre increíble y ese mismo Espíritu obra en nosotros y puede hacer que nosotros seamos obedientes a la voluntad de Dios puede inclinar nuestros afectos como inclinó la voluntad del Hijo a ser la voluntad del Padre increíble ahora bien en qué consistió la obra del Espíritu Santo más específicamente qué es lo que hizo en qué se concentró de qué manera el Espíritu Santo produjo crecimiento de qué manera el Espíritu Santo produjo desarrollo en la persona de Cristo cómo hizo el Espíritu para que Jesús se fortaleciera en la comunión con Dios el Padre la respuesta es simple ¿saben lo que el Espíritu Santo hizo? el Espíritu de Dios hizo en Jesús lo que trata de hacer con todos nosotros en los cuales también mora ¿saben lo que hizo? él iluminó la palabra de Dios en la mente de Cristo y cultivó esa palabra en su corazón a medida que él la estudiaba a medida que él la leía y a medida que él meditaba en la palabra de Dios esa es la obra del Espíritu Santo de Jesús todos sabemos que Jesús exhibió un extraordinario conocimiento de la palabra de Dios ¿o no? lo vemos en los relatos del Evangelio Mateo, Marcos, Lucas, Juan en su encuentro con los fariseos ¿no habéis leído? ¿no habéis escuchado? el profeta tal dijo esto el profeta tal dijo esto Moisés dijo esto tenía un conocimiento extraordinario Jesús incluso a los 12 años dice que muchos se sorprendían de su inteligencia o sea no cabe duda de que Jesús conocía muy bien su Biblia pero la pregunta es ¿cómo llegó Jesús a conocer la Biblia de esa manera? ¿se hicieron esa pregunta alguna vez? ¿cómo es que Jesús llegó a conocer la Biblia de esa manera? ¿cómo es que Jesús llegó a dominar el contenido de la Biblia y a recordar estos pasajes cuanto más lo necesitaba cuando va al desierto y lo tienta Satanás? ¿se pusieron a pensar cómo es que dominaba tanto el Antiguo Testamento? ¿simplemente conocía las Escrituras porque era igual a dos en su naturaleza divina? yo creo que no nuevamente creo que las afirmaciones que nos da Lucas en Lucas 2.40 y Lucas 2.52 nos llevan a pensar que esto no fue así por supuesto que Jesús era Dios no estoy negando eso y en su naturaleza divina Él conocía toda la Escritura perfectamente ¿por qué? porque como Dios Él conoce todas las cosas perfectamente no obstante noten lo que dice el texto si Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría entonces su conocimiento no provenía de su naturaleza divina antes bien su naturaleza humana tuvo que adquirir la sabiduría de Dios ¿por medio de qué? de un estudio dirigente de la Palabra de Dios realmente hay pocos pasajes de la Biblia que hablan de la humanidad de Cristo que nos puedan animar tanto como este tanto como este pasaje porque este pasaje nos revela que Jesús vivió como uno de nosotros que creció se desarrolló como persona crecía en sabiduría aprendía lo que antes no sabía y dependía del Espíritu Santo para que le concediera la sabiduría que sólo puede provenir de Dios de hecho su dependencia del Espíritu Santo fue tan grande como su devoción a la Palabra de Dios y con diligencia él estudiaba la Palabra de Dios lo hacía con alegría y el Espíritu Santo en ese momento le concedía a Jesús una comprensión y un entendimiento cada vez más profundo del significado de lo que los autores querían decir increíble imaginen lo que es esto que alguna vez en su estudio personal Jesús se topó con Isaías 53 y el Espíritu Santo le abrió el entendimiento para que entendiese que aquel siervo sufriente era él increíble y lo que aún me llama más la atención es que todo esto ocurrió durante un periodo de 30 años durante tres décadas el Espíritu Santo trabajó internamente en Jesús instruyéndole en los caminos de Dios para que finalmente él estuviese preparado para enfrentar al diablo en el desierto a los fariseos en el templo a los demonios y a sus propios discípulos 30 años y nosotros pensamos que con cuatro años en el seminario nos basta tres décadas para hacer el ministerio y durante esas tres décadas su comunión con Dios creció a tal punto y fue tan pero tan profunda su devoción para la palabra la obra del Espíritu Santo en él y su comunión para con Dios que él estuvo dispuesto a soportar la cruz por seres ingratos como tú y yo porque la relación era tan cercana con el Padre y la obra del Espíritu Santo era tan profunda en su ser que estuvo dispuesto a renunciar a su vida por amor a ti y por amor a mí y todo esto fue posible porque la palabra de Dios estaba arraigada profundamente en su corazón y fue así que Jesús eventualmente comprendió su verdadera identidad como el Mesías tenía perfecta armonía con Dios el Padre por medio del poder del Espíritu Santo y de un modo notable Dios le manifestaba su favor Dios le concedía su favor por medio del Espíritu Santo lo guiaba a Jesús paso a paso y lo hacía prosperar en conocimiento en inteligencia ¿para qué? para hacer su voluntad como también lo puede hacer con nosotros si permitimos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestro corazón que more en abundancia en nuestra vida como dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 16 y el hecho de que la palabra de Dios more en abundancia dentro nuestro no es otra cosa que el Espíritu Santo nos llena es la misma cosa que el Espíritu Santo obre en nosotros que teme control de nuestra vida por completo para renunciar a nuestras inclinaciones y seguirle a Dios todos los días de nuestra vida la comunión que Cristo tuvo en su humanidad con Dios el Padre nos habla y nos instruye a modelar ese tipo de comunión en nuestra vida con Él todas estas virtudes que vemos en Jesús todas las virtudes de la santidad se alinean de forma perfecta en la persona de Cristo no hubo un ser humano más perfecto que Jesús Él es nuestro modelo por excelencia Él es el ejemplo más humano de lo que significa ser santo no hay otro no hay otro los apóstoles cayeron los apóstoles pecaron Pedro le dice le declara tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y varios pocos versículos después Jesús lo reprende y le dice apártate de mí Satanás Pablo tiene que reprender a Pedro porque su actitud era de condenar no eran seres perfectos sólo hubo un ser perfecto y no hay un ejemplo más humano y excelente de lo que significa ser santo y buscar la piedad que es Jesús en todo lo que hizo durante toda su vida de principio a fin Él fue sumiso a la voluntad del Padre entonces ¿cuál es el secreto de nuestra santidad? el secreto de nuestra santidad consiste en ocuparnos con Cristo mismo consiste en ocuparnos en Él en verlo a Él en meditar en Él en su condición de hombre Él creció se fortaleció se desarrolló y crecía gracias porque estos versículos aunque pequeños en tamaño en contenido son tan pero tan profundos y hay cosas que todavía nuestra mente no puede entender con todo lujo de detalle que el Hijo de Dios aquel que estuvo desde siempre con Dios y por medio de quien todas las cosas fueron creadas se hizo hombre y en su humanidad Él creció y fue igual a nosotros igual en el sentido de que se desarrolló de que creció se fortaleció por supuesto sin pecado pero ¿qué ánimo es para nosotros saber que hay un ejemplo de santidad que podemos seguir que no está lejos en el cielo que es intangible que no se puede tocar no hay un ejemplo humano de lo que significa ser santo y su nombre es Jesucristo Padre permítenos todos los días a renunciar al yo a crecer en santidad por medio del estudio diligente de la palabra te pedimos que tu santo espíritu haga en nosotros lo mismo que hizo en Jesús que nos ilumine para ver cosas que no podemos ver en nuestra condición natural este es un libro espiritual que necesita ojos espirituales para ser entendido te ruego Dios que tu santo espíritu incline nuestro corazón nos dé entendimiento inteligencia para renunciar a cualquier deseo o cualquier plan que no se aline con tu voluntad queremos vivir como Jesús vivió queremos ganarnos el título de cristianos viviendo vidas santas que otros puedan ver nuestras buenas obras y glorificarte a ti queremos oh Dios vivir vidas obedientes como la que vivió Cristo vidas obedientes y alegres algo que solamente tu espíritu puede hacer en nosotros gracias por el ejemplo de Jesús gracias por su humanidad obra nosotros lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén gracias gracias